Hola, yo soy José Aguirre, productor musical, compositor, trompetista y quiero enviar mi saludo fraternal, así a mis hermanos, a mis queridos maestros de los que me siento tan orgulloso, de la emblemática y majestuosa Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Los quiero, los adoro, están de aniversario que sean mil años más haciendo música por su aporte a la cultura, por su amor a la música por su profesionalismo y por ese don de gente tan impresionante. Dios los bendiga. Chao. Gracias.